...de preparar esta clase para ir reforzando los contenidos que ustedes han ido aprendiendo en sus casas a través de sus guías. Por supuesto lo vamos a hacer de manera materializada a través de la introducción de la guía, de video, pero es que ustedes vayan revisando también sus casas y autoevaluando lo que han aprendido. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera, concentrada en reforzar los contenidos del 2019, que es ambiente natural, que no se alcanzó a finalizar en marzo, y también adentrarnos en la unidad número uno de ese tipo básico, que es el proceso de hominización. Lo vamos a hacer a través de una presentación del PowerPoint, y vamos a ir revisando imágenes, esquemas, las guías, video, que ustedes estén atentos, y con su guía en mano. Ya chicos, acá está la presentación, recuerden que la primera parte consiste en reforzar, los contenidos aprendidos en marzo, en las primeras dos semanas, y que además tiene relación con lo que quedó pendiente el año 2019. La unidad cero es Ambientes Naturales de Chile, identificar los Ambientes Naturales de Chile, que es identificar cuáles son las características que tienen. Para eso se les pide que tengan en sus manos la guía número uno, que es la que vamos a revisar en esta parte. Recordemos que Chile es un país largo, de gran extensión, y que atravesa por diferentes latitudes, por lo tanto tiene diferentes tipos de clima. Pero a la vez, un ambiente natural, entendámonos como aquellas características comunes, de diversos sectores, y que lo que los une es el tipo de clima, de vegetación, o de relieve. Como pueden ver en la imagen, se observan diversos paisajes, diversos Ambientes Naturales que presenta Chile en diferentes sectores del país. Recordamos esto básico, hay cinco zonas naturales o regiones naturales, que es Norte Grande, Norte Xico, Zona Centro, Zona Azul y Zona Azul. Lo que la identifica son características comunes. Pero un ambiente natural tiene más relación con el clima, lo cual lo hace ser mucho más diverso a lo largo de Chile y ocupar mucho más territorio. No solamente está relacionado a la zona natural, sino también puede ocupar un ambiente de todo el territorio chileno. ¿Cuál era nuestro ambiente? Recordemos, el ambiente desértico, que se encuentra principalmente en Norte Grande del país, el ambiente antitránico, el norte también, pero en el sector que se antepone a la cordillera de los Andes. El ambiente andino y el ambiente costero tienen las características de que se encuentran a lo largo de Chile. El andino con la cordillera de los Andes, y el costero frente a las costas chilenas, frente a los sanos pacíficos. El ambiente mediterráneo, que es principalmente toda la zona central, el ambiente lluvioso, que es principalmente toda la zona sur. El ambiente frío ocupa parte de la zona sur y de la zona austral. El ambiente patagónico ocupa parte de lo que es la cordillera de los Andes, pero la zona austral. Y el ambiente polar, que es principalmente la arquitectura chilena, que acá no se encuentra, pero si vemos en este mapa, podemos ver que Chile tiene una diversidad de clima, y cada clima es un ambiente natural distinto, que se encuentra en un relieve en específico, y que además tiene una vegetación en especial, que se adapta a este tipo de ambiente. Otra característica de estos ambientes naturales, es que cada uno tiene desafíos y oportunidades para la habitabilidad. Quiere decir que una ventaja es una oportunidad para vivir en ese ambiente natural, o una desventaja sería un desafío para poder vivir en ese lugar. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, a falta de agua, a la escasez de lluvia, es un desafío poder vivir en esa zona. Y bien hay pueblos antiguos, precolombinos, incluso, que vivieron en esos lugares y se tuvieron que adaptar a la escasez de agua. Diferente pasa con el ambiente mediterráneo, que más tiene oportunidades para poder vivir ahí, ya que es un lugar donde atrae el asentamiento mando. La gente va a venir a ese lugar por el tipo de clima que tiene, el relieve, facilidad, la habitabilidad. Si nos vamos a las guías, la guía número uno, es identificando los ambientes naturales de Chile. Acá tenemos los diferentes ambientes naturales, en el primer cuadrado, costero, interráneo, patagónico, altitánico, fígado, sondino. Y la idea es que ustedes lo ubiquen de acuerdo a la definición que está acá abajo. ¿Ya? Por ejemplo, primer ambiente natural, dice, presenta desde el límite norte hasta la tercera región. Gran oscilación térmica, o sea que las temperaturas del día o las temperaturas de la noche son muy diferentes, muy extremas una de otra. Si se escasan o no las precipitaciones. Ese es el dato clave. Cuando dicen que hay falta de precipitaciones, nos estamos refiriendo a un ambiente desértico. ¿Ya? Y también dificulta o repercute en el asentamiento humano. Las personas no se van a ir a vivir a ese ambiente natural que tiene mucho desafío. Por ejemplo, la falta de agua que es el principal desafío que tiene. Acá al ladito, dice, presenta en todo el territorio nacional. Ya dijimos anteriormente que había dos ambientes que se encuentran en todo el territorio nacional, que es el costero y el andino. Tenemos ya solamente dos para elegir. Pero también nos dice que vegetación y los pobres casas en la altura condicionan un ambiente estivo. De estos dos ambientes, uno se encuentra en la altura, que es la cordillera de los Andes. Por lo tanto, este ambiente corresponde al ambiente andino. Si nos vamos a la ficha de acá abajo, dice, presente en el norte del país. Sabemos que el desértico está en el norte del país, el costero y el altitánico. Pero también nos dice que es una franja que se antepone a la cordillera de los Andes. ¿Verdad? Que si está en la cordillera de los Andes, es que está más arriba y está al lado del... Y en este caso, sería el ambiente altitánico. Y que presenta una diversidad de historia y fauna y desarrollo de turismo. Un lugar a la gente para poder visitar. No tanto así, para poder vivir, por el estilo que hay. Y la altura, estamos hablando de sobre 4.000 a 5.000 metros de altura dentro de la titana chilena. El último ambiente que está acá, dice, presente en la zona central, marcado por contraste en las estaciones del año, concentración de la población. Ya habíamos dicho que la población se concentra principalmente cuando hay temperaturas suaves. Y en este caso, en el territorio nacional, el ambiente mejor para poder vivir es el ambiente templado o mediterráneo como se le conoce. Ya que están las cuatro estaciones marcadas, facilita la agricultura, la ganadería y la población tiende a concentrarse en ese lugar. Acá están las otras cuatro restantes que están en la guía. Por ejemplo, acá arriba, dice, presente en la zona sur y afronte del país. Y esto nos referimos al ambiente frío y lluvioso. sabemos que en la zona sur y zona austral llueve más, hace más frío tanto en verano como en invierno. Abunda la lluvia, abunda la vegetación también. Acá al lado nos dice, presente la décima primera y décima segunda región. Estamos hablando de Aysén y Mabellano. Clima frío con escasa precipitación y fuertes vientos. Vegetación baja y a chaparrada. A chaparrada quiere decir que la agitación tiende a irse a algún lado por el fuerte viento que hay. Siempre vemos cuando uno va a centros patagónicos, vegetación es muy baja altura y está tendida hacia un lado por el viento. En este caso es un ambiente patagónico que es una gran extensión de tierra llana, plana y con escasas precipitaciones de lluvia, muchas veces más nieve que lluvia, y muy fuertes vientos. Estamos hablando de sobre 60, 60 kilómetros por hora. Acá abajito nos dice presente en la Antártica. Ya al decir la Antártica ya nos está diciendo de inmediato que es un ambiente polar. Recuerden que en la Antártica se encuentra en el Polo Sur. No tiene precipitaciones que debido a la baja temperatura solamente habría nieve. Y en este ambiente que es el último que tenemos dice presente a lo largo de todo Chile y habíamos recordado hay dos solamente temperaturas más suaves que el interior lo dijo una adaptada a la salinidad del mar. Acá nos da otro dato clave la salinidad del mar. Está diciendo que se encuentra frente al océano Pacífico y también dice que es favorable para el asentamiento humano porque las temperaturas son más suaves y en este caso estaría siendo el ambiente costero donde está entre la canicia litoral y la cordillera de la costa y que lo hace más habitable ese lugar. Por ejemplo en el norte están Antofagasta en la zona central de Sabal Paraíso Concepción en la zona sur está Puerto Montt son lugares que son más adaptables para poder vivir. Por último dice en tu cuaderno describe ventajas y desventajas de cada ambiente natural que existe en Chile. Ya con estas mismas definiciones ya nos está diciendo cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene cada zona natural. Déjenlo, vuelvan a leer y de ahí saquen las ventajas y desventajas de vivir en cada ambiente dentro de Chile. Esto corresponde a la primera etapa del video de la clase. La segunda etapa que es la que viene ahora corresponde a la unidad propiamente tal de Técnico Básico que es la unidad 1 que se llama desde la hominización a las primeras civilizaciones. En esta clase en especial nos vamos a centrar en explicar el proceso de hominización reconociendo las principales etapas dispersión del planeta en las distintas teorías del poblamiento americano a través del desarrollo de guía. Para esta parte nosotros nos concentramos solamente en el desarrollo de la guía número 2 y número 3. La idea es que ustedes tengan sus guías en manos y estén atentos para poder ir revisando en conjunto las guías y el aprendizaje sobre este contenido que es la hominización. Para comenzar la unidad número 1 hay que entender los conceptos claves para antes de adentrarnos al proceso de hominización. Uno de los conceptos claves está relacionado a estas imágenes. Vamos a ver un video y después vamos a discutir sobre el concepto del cual les estoy hablando. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y la adaptación quiere decir que la especie que ha sobrevivido durante millones de años es la que ha logrado adaptarse al medio natural en el que vive. O sea, ve desafíos, oportunidades y se adapta a ese entorno, al clima, al relieve, a todo lo que está en ese ambiente natural. Esa es la especie que ha logrado sobrevivir durante millones de años. Según Charles Darwin y otros autores como Lamarck, el ser humano, nosotros actualmente Homo sapiens sapiens, somos el resultado de la evolución de otra especie anterior a nosotros. Como ha sido el Homo habilis, el Homo erectus, y que hemos logrado adaptarnos mejor que esa especie. Por eso que hemos sobrevivido. Esta teoría de la especie fue muy cuestionada durante el siglo XIX por la teoría que es la teoría creacionista. que decía que el origen de todo, de la vida, era por creación divina. Recuerden que estas son teorías de evolución. Existen muchas otras teorías, pero la que yo les estoy explicando ahora es la teoría de la evolución de la especie. Acá tenemos la foto de Charles Darwin, que es el mayor representante del concepto de evolución de la especie. La evolución humana, que es nuestra evolución, voy a mover un poquito esto. Son cambios evolutivos, pero como les dije, no es un cambio de un minuto a otro, sino un cambio de millones de años. Para el que el Homo sapiens haya sobrevivido, se haya adaptado al medio natural en el cual vive, pasaron millones de años y logró adaptarse mejor que la otra especie. Estos cambios principalmente son biológicos o culturales. Dentro de los cambios biológicos, que tienen que ver con el cuerpo y los cambios físicos, tenemos que los primeros homínidos fueron víperos, lograron pararse en dos pies. Y su cerebro fue más grande, fue creciendo cada vez más. Y los cambios culturales tienen que ver con la elaboración de herramientas, desde lo más rústico, de piedras, hasta cosas más elaboradas. Y lograron adaptarse al medio natural en el que vivían. Estamos hablando de que la evolución humana ocurre hace entre 5 y 8 millones de años atrás, cuando se produce la divergencia evolutiva que dio origen a los homínidos. Aquí me refiero con divergencia, que es otro concepto clave para entender el origen de los homínidos. La divergencia evolutiva se refiere a que, en un momento, como se ve en este árbol genealógico, en un momento la especie del mono tuvo una divergencia. Se dieron origen a dos tipos de especies. En una de esas está el Homo habilis, que es uno de los primeros, en los primeros, el Australopithecus, que no logró adaptarse al medio y se quedó como mono. Y de otra especie que es el Homo agris. Después evolucionó a Homo erectus, Homo sapiens o Neandertal. Y finalmente lo que somos nosotros que es el Homo sapiens sapiens. Esta divergencia quiere decir que en un momento de la historia, hasta millones de años atrás, una especie no logró avanzar, no logró evolucionar, no logró adaptarse al medio, mientras que las otras sí lo lograron y siguieron evolucionando. Nosotros somos el origen de ese tipo de especies, de la que logró ir adaptándose al medio natural en el que vivía. ¿Qué es la humanización? Propiamente tal. Es el proceso por el cual los primeros homínidos se transforman en seres humanos. O sea, los primeros homínidos, me refiero a los primeros monos que lograron pararse en dos pies, y fueron evolucionando hasta ser lo que hoy en día son. Como pueden ver en esta imagen, los primeros homínidos, el Australopithecus sapiensis, que es el mono de África, lo había caminado en cuatro patas. Después empezó a evolucionar y empezó a pararse en sus pies traseros, hasta logró caminar. Y aquí tenemos hace cinco millones de años atrás. El Homo habilis, que es el hombre habilis, podemos ver en su mano una piedra que ya estaba usando para poder cazar, para poder hacer herramientas. El Homo erectus ya tiene un manejo del juego, ya lo conoce, ya se para más erguido, eso es Homo erectus. En Neandertal, que es lo más semejante a nosotros anteriormente, estamos hablando de hace cien millones de años atrás, se ve una piedra tallada en punta, quiere decir que ya hay una perfección de las herramientas. También está mucho más erguido, es un poco de más baja estatura, pero este Homo sapiens es el que vive en la época glacial, en la última glaciación. Hasta que tenemos a nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, y la primera actividad, dice, desarrolla una línea de tiempo colocando en ella la evolución de los primeros homínidos, hasta el Homo sapiens. Y la segunda actividad, dice, construye un cuadro comparativo de los distintos homínidos, identificando diferencias y semejanzas con respecto a la estructura ósea, de desarrollo cultural, formas de ubicación y estructura económica. A continuación, yo les voy a presentar la respuesta, una respuesta típica. Por ejemplo, una línea de tiempo, una línea de tiempo básica, sencilla, donde parte de los cuatro millones de atrás, que es la especie más antigua hasta la actualidad, en una escala de cada 500 años. Y vemos cómo el astrolopithecus vive desde hace cuatro millones de años atrás, hasta un millón de años atrás, para el presente. Y va evolucionando de los Homo aves, Erectus, Homo sapiens, y Homo sapiens sapiens de acuerdo a los años. Este es un cuadro base, ya la idea es que ustedes ya lo tengan, lo hayan completado. Y vamos a ir detallando cada una de estas características en cada uno de los homínidos. Ya chicos, acá está el cuadro que les había mencionado. Vamos a empezar por estos dos primeros, Australopithecus y Homo habilis. Recuerden que el Australopithecus es el primero en la línea de la evolución. Su capacidad cerebral es de 400-500C, lo cual es bastante pequeña su capacidad craneal. La del Homo habilis crece un poco más. El cráneo de los Australopithecus tiene un mayor desarrollo de hueso frontal, con formación facial y acortamiento de hueso mandibular. Va cambiando toda su cara a medida que se va adaptando a lo que va comiendo también. El cráneo también empieza a aumentar más. En el Homo habilis, su dieta, en el Australopithecus es subnívora, come vegetales y también come carne, pero precisamente carroña. Ya, o sea, carne muerta. Y el Homo habilis se dedica a la recolección y a la casa. O sea, ya empieza a elaborar herramientas para poder casar. El hábitat, que se refiere al lugar donde viven, en ambos es principalmente templado y en praderas. Ya, zonas muy amplias, extensas, de árboles y de ahí van viviendas, se van cambiando de lugar de un lado para otro, por eso es que su estilo de vida es nómada. O sea, no se quedan en un lugar fijo, sino que se van cambiando. Y, con respecto a la comunidad, se refiere a donde ellos viven. Los Australopithecus ya tienen un comportamiento cooperativo. Ya, ya empieza a través del sonido que ellos emiten a generar comunicación. Los Homo habilis empiezan a crear sus primeras viviendas, que son precisamente en cuevas. Ya, y se empiezan a agrupar en tribus o pequeños núcleos familiares con los cuales se van trasladando de un lugar a otro. Ambos, ambas especies, viven precisamente en África. Ya, esa es su ubicación. Ya, desarrollo tecnológico es bastante precario, todavía no desarrollan una gran cantidad de herramientas. Y el desarrollo cultural, principalmente en el Homo habilis, ya empieza a pintar las cadenas en las cuales van viviendo. No tanto así como la especie que viene. La otra dos o tres que están acá entre medio, tenemos el Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens sapiens. El Homo erectus, vamos a ir bajando hacia ahora, su capacidad craneal es la mitad de lo que actualmente es. Estamos hablando entre 750 a 1250 centímetros cúbicos. Es más que el Homo habilis. Recordemos que Homo erectus quiere decir hombre herido. O sea, ya el logro de apararse sus dos pies traseros puede tener una amplia mirada de su entorno, ver si hay alguna amenaza, esconderse. Ya tiene un mayor razonamiento, su capacidad craneal. Su cráneo también va cambiando las formas. ¿Ya? En nutrición son cazadores de colectores de frutos y de raíces. Su hábitat viven en las cadenas todavía, todavía son nombres de las cadenas como se les conoce. Todavía sigue siendo nómada, se trasladan de un lugar a otro, pero tienen grandes descubrimientos a nivel cultural. Por ejemplo, el descubrimiento del juego, dividirse el trabajo, de acuerdo a las tribus en las que ellos estaban, y siguen su comportamiento cooperativo, o sea, siguen cooperándose entre las tribus. El hombre de Neandertal o de Neandertalensis, Homo sapiens, ya es la especie anterior a nosotros. Es la que vivió hace menos años que el Homo erectus. El Homo erectus también comenzó en África, pero empezó a volar otros continentes, como Europa y Asia. Neandertal también llega a Medio Oriente. Su capacidad craneal es mucho mayor, con el descubrimiento del fuego que había hecho el Homo erectus, a este le permite cazar y cocinar la comida que tiene, ya. Especialmente carne, lo que es la vitamina B12, lo que le da, le permite ampliar su capacidad craneal y su razonamiento. El Neandertal es mucho más liviano de cuerpo, es sedentario, es el gran cambio que tienen con el Homo erectus. Él se queda en un lugar fijo, ya tiene herramientas mucho más elaboradas, su desarrollo cultural también, pueden, por ejemplo, ya empiezan a enterrar a sus muertos, lo cual no se daba en la otra especie. Yo acá puse un slide con el Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie actual. La gran diferencia con el Neandertal, que es una pequeña diferencia de capacidad craneal, es que el Neandertal vive en la época de la glaciación. Por eso aquí son precisamente cazadores, cazadores de mamús. El Homo sapiens ya vive en un hábitat actual, logra expandirse por el resto del mundo, logra llegar a América incluso, ocupa Europa, África, Asia, Medio Oriente, y después se traslada a América, que lo vamos a ver enseguida. Es sedentario, se queda en un hábitat específico, empieza a conocer lo que es la agricultura, y sus herramientas son mucho más sofisticadas que las especies anteriores. Acá está la dispersión del homínido por el planeta, como lo había dicho, todo parte acá, en África. Acá se encuentra el primer registro, la primera evidencia, de un homínido, que era una mujer que le llamaban Lucy. Se encontraron los huesos de ellas, creo que en Etiopía, en África, y de ahí fueron encontrando más restos que marcaron la evolución de la especie, como ésta se fue dispersando por el planeta, de acuerdo a la cantidad de años. Sabemos que los primeros partieron en África, y recién el Homo erectus empezó a recorrer otros continentes, llegando a Medio Oriente, a Europa, y ya el Homo sapiens es el que logró ocupar más territorio. Esa es la dispersión de los homínidos por el planeta. El primer hallazgo dominido encontrado en África. El Homo erectus, o la Europa, en Neandertal, o Homo sapiens. La Europa, Medio Oriente y Asia. Y el Homo sapiens, que somos nuestra especie, conquista el mundo. ¿Cómo llega a América? Esa es la otra gran pregunta que le dejamos, y que corresponde ya a la guía número 3. Ya, que la vamos a dejar acá, para que ustedes vayan, busquen sus guías, y empecemos a revisar esta, para entender cómo el Homo sapiens llega al continente americano, cuáles son las teorías que se presentan sobre este poblamiento. Ya, chicos. Teniendo su guía en mano, se van a dar cuenta que la guía número 3 presenta varias teorías sobre el poblamiento de América. Una es la teoría de Bering, la teoría de la ruta costera, la teoría del Atlántico, la teoría del Pacífico. Nosotros nos vamos a entender principalmente para desarrollar esta actividad. La actividad... Acá. Dice, observa el mapa presente en la página siguiente y complétalo con la instrucción. Ustedes tienen un mapa mudo del mundo, y se les piden ciertas instrucciones. Por ejemplo, escribe el nombre de cada uno de los continentes y océanos del mundo. Eso lo pueden hacer con la ayuda del Atlas o del texto escolar. Número 2. Lea lentamente cada una de las teorías del poblamiento del mundo. Dibuje con una línea de diferente color. Cada uno de los recorridos que podrían haber hecho los humanos los cuales están descritas las teorías. Les voy a mostrar un mapa con los diferentes colores y con las diferentes teorías. Dice, haga la simbología según corresponde. O sea, si usted va a poner de color rojo la teoría de Bering, la idea es que en el mapa salga del mismo color. ¿Cuáles son las tres teorías principales? Sabemos que hay muchas más. La primera es la teoría asiática, también conocida como la teoría de Clovis, de Alex Haldivka. Dice que afirma que los primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering, buscando alimento. ¿Cuál es el estrecho de Bering? Es este que está arriba. Nosotros estamos acá abajito. Acá está Chile. En América del Norte, arriba de Canadá, está Beringia, que se supone que durante la última glaseación, toda esta parte del continente estaba unida. Por lo tanto, la teoría dice que los primeros hombres que llegaron a América cruzaron este estrecho congelado y llegaron a Norte de América. Y para hacer esta teoría se encontraron restos arqueológicos de animales, de personas, que tratan de hace 14.000 años atrás, lo cual es en el sitio de Clovis. En eso se le llama esa teoría. La otra teoría importante es la teoría oceánica, o teoría del Pacífico, como va a estar en el texto. Que afirma que en el continente americano llegaron los seres humanos, no solo por el estrecho de Bering, que es el que está acá arriba, sino también que cruzaron el Océano Pacífico, de manera recta, desde todo este sector de Oceanía. Por lo tanto, también se lo conoce como teoría multirracial. Llegaron de diferentes tipos de razas a este sector, principalmente de América Central. Esa data de hace 13.000 años atrás. La otra teoría es la teoría de Méndez Correa, que es la teoría australiana. Acá tenemos Australia. Que afirma que por una navegación primitiva, principalmente con canoas, orillando todas las costas, llegaron a la Antártica, y de ahí empezaron a subir por América del Sur. O sea, aparecieron por el extremo austral y comenzaron a subir. Esta teoría es una de las más antiguas, porque los registros arqueológicos que hay, que en el sitio arqueológico del Monte Verde, tratan de entre 14.500 a 14.600 años atrás. Y ese sitio se puede visitar actualmente, pero está en Puerto Montt. Por lo tanto, este sitio es más antiguo que el de América del Norte, por eso es que estas teorías siempre están en ducha para saber dónde se encontraron los primeros restos de hombres en América. Como les dije, la teoría de Clovis, o la teoría del estrecho de Bering, dice que se pasaron por acá cuando había la última glaciación. Unido estaba en los dos continentes, Asia y América, por lo tanto pudieron cruzar por un corredor de hielo, y estos dos sitios arqueológicos son los que donde se encontraron el resto de humanos, Folsom y Clovis. Acá tenemos las tres teorías con los colores, ya, como se había pedido en la actividad. El color rojo, por ejemplo, en el estrecho de Bering, acá polinésica, o del Pacífico, recibe varios nombres, porque viene de todos estos pueblos que vienen acá, cruzaron el océano Pacífico de manera directa a América Central. Esta es como la más nueva entre 1.000, hace 13.000 años atrás. Y la teoría australiana, que es la más antigua hasta ahora, que dice que desde las costas de Australia, pasaron por la Antártica, y subieron por la zona austral de Chile. Esta imagen es del sitio arqueológico de Monteverde, que se encuentra en Puerto Montt. Quiero destacar lo que está acá escrito. Dice, se trata de un asentamiento humano, de hace 14.600 años atrás, que demuestra que el poblamiento americano ocurrió varios miles de años antes de lo que proponía la teoría de Clovis. O sea, siempre está la lucha de cuál es el asentamiento más antiguo, si es el de América del Norte, en Estados Unidos, de Clovis, o el de Monteverde en Puerto Montt. Acá les muestro algunas imágenes del sitio de Monteverde. Estas son representaciones de los animales que se han encontrado ahí en el sitio. Acá es el ambiente donde se han ido excavando. Este es un guía donde dice, Fundo Monteverde, la historia más antigua de América, a escasos minutos de Puerto Montt. que al interior de Puerto Montt. Tenemos también otras fotos de representaciones de mastodontes, y de otro tipo de animales prehistóricos que se encontraron en el sitio. Con eso damos por terminado el proceso de hominización. Si recapitulamos, vimos el proceso evolutivo con el proceso de evolución de la teoría de la especie, de los primer homínidos hasta el Homo sapiens, la característica de cada uno de ellos, sus características físicas, biológicas, y también hemos visto dentro de la clase, cómo ha sido el poblamiento de América. Ya chicos, esperando que les haya gustado la clase, como les dije cualquier duda, pueden preguntar a través del correo electrónico. Espero que se encuentren bien, espero verlos pronto, y esperar el próximo video donde se van a explicar las otras guías que ustedes ya han desarrollado en la casa.